La selección Antioquia de badminton se alista para viajar en los próximos días al Valle del Cauca y también al Eje Cafetero, donde afrontará las válidas clasificatorias a los Juegos Nacionales. El badminton colombiano decidió juntar todos sus cuatro clasificatorios rumbo a Juegos Nacionales entre el 20 de abril y el 9 de mayo, dos en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, y dos más en Armenia, la capital del Quindío. La selección Antioquia entrena desde enero, pensando en estos campeonatos. Estos torneos van a ser muy importantes, ya que este es el año de Juegos, es un primer abrebocas de lo que se viene este año, es encontrar nuevamente a los rivales con una preparación mucho más avanzada, al igual que nosotros, que ya venimos preparándonos mucho más fuerte para lo que va a ser en Juegos. Tenemos prioridades en varias modalidades, tenemos la fe que podemos sacar muchas medallas de oro, incluyendo el torneo por equipos y muchas de las modalidades del individual masculino. El seleccionado paisa de badminton contará con refuerzos internacionales para estos torneos clasificatorios, esperando demostrar el dominio nacional en este deporte. También vienen dos deportistas que están en España, están concentrados en España, ya llevan allá más o menos entre dos años, tres años concentrados y compitiendo por fuera y a un gran nivel. Aunque la liga antioqueña de badminton asegura dos medallas de oro para el departamento en los Juegos Nacionales, podría llegar incluso a cuatro peseas doradas y pelear por la quinta de cinco posibles en las diferentes modalidades.